El corredor de motos Juan Carlos Chavo Salvatierra, dejó con la boca abierta a muchos internautas, tras compartir en su cuenta oficial de Twitter, una hazaña con su motocicleta, al puro estilo extremo. En el vídeo difundido, se muestra al Chavo atravesar el aire en un trayecto de 40 metros de longitud, sobre una rampa de tierra. Además manteniéndose en el aire por 3 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!